Peleadores profesionales, que tú lo ves y dices, son máquinas de matar. Llega este hombre, pulminaos. Detrás de las cámaras, ¿no? Para mí esto es algo inédito, nunca mejor dicho. Estuve cinco años en el mando de operaciones hasta que tuve un accidente paraquillista que me hizo retirarme de la vida operativa. Me fijaron la columna con tornillos y una pelusa no podía posarse en mis pies. Era un dolor increíble. Es la élite del ejército español. Son nueve meses, non-stop, de continua instrucción enfocado en diversos temas. Tienes que bajar, tienes que saltar, tienes que disparar, tienes que reptar, tienes que comer una manzana, a lo mejor para cuatro tíos. Al final es un factor que de aquí afecta muchísimo. O sea, realmente fue un agotamiento tan extremo que me impedía moverme. Y encima me pasó bajo el agua. En 2015 y 2016-17 estuvimos en Irán. Y recuerdo una imagen muy vívida montando un puesto de guardia de ver a un hombre montado en su burro y una cuerda atada a una mujer. Soy una persona que, hablando claro y pronto, le echan muchos huevos a las cosas. Vivimos en una sociedad que, a mi parecer, está escasa de disciplina. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy estamos con una persona perteneciente al mando de operaciones especiales del ejército de tierra español y, además, fundador de Three Waters, una empresa de instrucción táctica para profesionales. Bienvenido, Iván. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Pau. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Como he dicho, bueno, se ha dicho un poquito detrás de las cámaras, ¿no? Para mí esto es algo inédito, nunca mejor dicho, porque es la primera vez que yo hago este tipo de, pues, el podcast, ¿no? Este tipo de contenido, por así decirlo y demás, con esa pequeña barrera, ese pequeño velo que me autoimpuse hace mucho tiempo por mi labor profesional y demás. Tengo que recalcar, ¿vale? Y simplemente un pequeño apunte que actualmente no pertenezco al mando de operaciones especiales, ¿vale? Pero sí, soy militar en activo. Mi función hoy en día, mi trabajo es, bueno, pues, dado a ciertas vicisitudes de la vida, mucho más burocrático. Pero, bueno, simplemente es un auténtico placer, de verdad, y de corazón estar con vosotros. Y, antes de nada, quiero dar la enhorabuena por el proyectazo que estáis montando y el revuelo que estáis causando y, sobre todo, todo lo que estáis aportando a la comunidad, a la sociedad y demás. Creo que es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Y nosotros somos conscientes de que, bueno, pues, que tú tenías ese velo que eres un crack y que mucha gente es consciente y ha tratado, pues, oye, que apareciese y que no habías dado el paso. Entonces, oye, muchas gracias por venir. Tengo la suerte de conocerte personalmente. Tenía muchas ganas de grabar contigo. Porque, bueno, todas las personas que te han conocido a la vez que yo lo he hecho se han quedado sorprendidas y tienen un gran recuerdo tuyo. Entonces, quería, bueno, pues, que la audiencia no exactamente conociese. Así que, muchas gracias. Gracias a vosotros de corazón por invitarme. Así que, nada, por introducirte un poco más, yo me gustaría hacerte una pregunta que es muy profunda, que me gusta mucho. Es quién es Iván y qué tenemos que saber de su pasado para entender la persona que es ahora. Vale. Creo que no es demasiado complejo porque yo no soy una persona compleja, sinceramente. O sea, me considero una persona muy sencilla. Que al final estoy o soy quien soy, mejor dicho, más que estar donde estar, ¿no? Es lo que también un poquito, pues, me gusta decir que somos la consecuencia al final de nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, si haces ese pequeño ejercicio de introspección, miras echa la vista atrás a lo largo de los años y demás, y dices, hostia, estoy aquí porque a lo largo de mi vida he dado todos estos pasos y considero que no hay pasos más positivos o negativos o una experiencia más... Creo que al final todo enriquece, ¿vale? Dentro de, obviamente, determinados contextos que pueden ser más alegres, más tristes y demás. Pero que todo en esta vida es crecimiento, es puro crecimiento. Solo hay que saber verlo y, al final, es esa experiencia, ¿no? Lo que... Ese círculo vicioso que a mí también me gusta mucho recalcar de... Al final, vives una experiencia a lo largo de tu vida, vives una experiencia, vives un contexto, ¿vale? Y, digamos, realizas un análisis de esa experiencia vivida. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de este podcast, ¿no? Esta situación de este momento, ¿vale? Yo, cuando salga por esta puerta, como he dicho, este ha sido mi primer podcast, sacaré ese análisis, ¿no? Analizaré el contexto, la situación vivida. De ese análisis, yo haré una conclusión, me llevaré a una conclusión, ¿vale? A lo mejor de un párrafo consigues extraer una línea, una palabra, que es algo que te haya marcado, una conclusión. Y de esa conclusión obtenemos una experiencia. Esa experiencia es la que te hace crecer personal y a la larga, y a posteriori profesionalmente, sobre todo si tiene que ver con ámbito laboral, ¿no? Pero creo que va muy ligado. Entonces, creo que mi vida, o creo que mi persona, es de ser una persona muy sencilla, muy humilde. Yo entré en el ejército en el 2009. ¿Qué te motiva a entrar en el ejército? Realmente, creo que no podría decir que... Realmente el sueño de mi vida, más que sueño, creo que el objetivo de mi vida siempre he sido una persona muy deportista. Me ha encantado siempre el deporte y lo llevo practicando prácticamente toda mi vida. Pero, bueno, quizás los estudios no han sido tan buenos como para optar a la carrera de ciencias de deporte. Entonces, yo soy de Murcia, soy murciano de nacimiento y vivo toda la vida allí, salvo en situaciones que he tenido que mudarme fuera por trabajo y demás, como es el caso de todos los años que estuve en el mando de operaciones. Y, bueno, allí en Murcia está la brigada paraquidista, la tercera bandera de paraquidistas, perteneciente a la brigada paraquidista. Y cada año, en Semana Santa, desfilan los conocidos paracas, los boinas negras. Entonces, yo desde que era bien pequeñito siempre he ido, sobre todo a esa procesión, a ver a esos paracas, a esos militares desfilar. Y siempre era el gusanillo de, joder, a mí me gustaría ser paraquidista, me gustaría ser boina negra. Entonces, fue recientemente hacer selectividad y, si no recuerdo mal, a los dos meses fue cuando me presenté al ejército. Además, fue totalmente inesperado en la familia porque no tengo descendencia militar. Creo que podría decir, tampoco he revisado el árbol genealógico, pero podría decir que soy el primer militar de mi familia. Y eso fue realmente un poco lo que me impulsó, lo que me motivó. Y realmente, como anotación, a la hora de entrar, a la hora de acceder al ejército, mi única opción fue esa. No puse un listado enorme de plazas, si no entro aquí, pues entro a esta unidad, si no me voy a Cartagena, si no me voy a Madrid. No, no, no. Mi única opción era Murcia, tercera bandera de paraquidistas. Y, bueno, pues no sé si fue fortuna o no, pero pues accedí. Y a partir de ahí, pues obviamente ha ido mi carrera profesional hasta el día de hoy. Has ido subiendo, subiendo, subiendo. Llegaste, te presentaste al mando de operaciones especiales. Ahí vives uno de los años más intensos de tu vida porque al final eso es una élite. O sea, estás sirviendo al país de una forma muy exigente y que pocas personas son capaces de soportarla. Luego nos explicarás un poquito en qué consiste. O sea, qué responsabilidades tiene esa unidad. Qué tipo de personas pueden entrar ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve cinco años en el mando de operaciones hasta que tuve un accidente paraquidista que me hizo retirarme de la vida operativa. Y es a partir del accidente que paras de estar en operaciones especiales y estás en la parte… Exacto. Yo tuve un accidente a finales de 2018, un accidente paraquidista, saltando una apertura manual. Simplemente por curiosidad, por aportar y demás, pues diferenciamos apertura manual de apertura automática. Apertura automática al final se hace a mucho menos pies de altura. Y vas enganchado a… digamos que del paracaídas se extrae un cable que va enganchado a un cable de… Un bosquetón con un cable que va a un cable del avión y tú al lanzarte al vacío, pues ese cable va tensando y va extrayendo el paracaídas. Entonces, digamos que se abre de forma automática, a pesar de que luego tenemos uno de emergencia que se extrae de forma manual. Y la apertura manual es totalmente al contrario, es una muchísima más distancia del suelo, muchos más pies y esa extracción del paracaídas es manual. Es decir, tú saltas y ya con tu altímetro controlando en todo momento la altura, pues decides cuándo abrir y cuándo no. Entonces, en uno de esos saltos, que sinceramente siempre lo reconoceré porque, quieras o no, esa es mi espada de Damocles día tras día, cada vez que me levanto. Eso para mí fue un choque de realidad muy importante porque era pasar de… no en aquel momento, ¿vale? Porque yo tuve el accidente y realmente… ¿No fue exactamente lo que pasó en el accidente? Vale, el accidente, uno de los mejores días en cuanto a clima, climatología para saltar, sin equipo, es decir, sin mochila, sin nada, sin armamento, sin nada. Eran saltos de instrucción, uno tras de otro, de subir al avión, lanzar… ¿En España? Sí, fue en España, ¿no te dije? Y, bueno, pues muchas veces te llevas los problemas familiares, problemas extra o externos, mejor dicho, te los llevas, te los llevas al trabajo. Y no fue un buen momento para llevarme problemas de casa, ¿no? Entonces, pues mi mente no estaba donde tenía que estar. Y, bueno, a la hora de la toma, pues me confié y, bueno, pues fue cuando tuve el accidente y ya está. No fue un accidente muy grave, pero lo suficiente como para… siempre lo equiparo a un cristal, ¿no? Cuando le das… puedes tocar muchas puntas, muchas zonas del cristal, pero si le das a un punto en concreto, se resquebraja de repente entero, ¿verdad? Se hace añicos. Pues a mí me pasó algo similar. O sea, entonces me di en un punto en el que, bueno, pues la lesión fue muy grave. Y no fue después de un año cuando realmente esa lesión empezó prácticamente a aflorar, pero de la noche al día. De repente no podía moverme, no podía cargar peso, no podía… se me dormía el tren inferior, o sea, fue una situación muy… No se dormía, o sea, tú me has contado cosas, pero yo de que no sentía las piernas. Sí, sí, o sea, al final la columna comprimía los nervios y realmente hasta que no tomé medidas y cartas, puse un poquito las cartas sobre la mesa y dije voy a ver qué me está pasando, ¿no? Porque yo hasta entonces seguía trabajando con normalidad, pero también es verdad que en una unidad como es el mando de operaciones llega un punto en el que tienes que saber no frenar, ni mucho menos, sino saber dónde estás, ¿vale? Porque tu no actuación o tu falta de actuación o tu falta de poder hacer algo en un determinado momento puede perjudicar al resto del equipo. Estamos hablando de unidades muy pequeñas, ¿vale? Entonces yo ahí un poquito pues puse las cartas, como digo, las cartas que yo podía hacer, pues hacerme pruebas médicas y demás. Y pues al final pues fue cuando vino la primera operación de columna con una prótesis. Esa prótesis pasado prácticamente un año no resultó. Estaba incluso, si te diría que peor que antes de esa prótesis. Y una segunda operación tampoco resultó. Y una tercera operación con tornillos en la que ya un poquito pues estoy como estoy a día de hoy. Nunca he dejado de hacer deporte porque, como he dicho anteriormente, el deporte es mi vida. Y el deporte fue lo que yo siempre diré que me mantuvo activo, me mantuvo vivo y me mantuvo con esa fortaleza, al menos física, para poder tirar adelante. Y un poquito así fue desenvolviendo todo. Pero, o sea, es una bestia este opero, ¿vale? O sea, yo lo he visto hacer deporte siendo el que peor, no forma física porque está hecho un toro, pero el que peor condición fisiológica tiene por esa condición de la espalda. Tía, se tendría que parar un montón. Y tío, tú en el campamento, que ahora hablaremos un poco del campamento, era el primero que se despertaba, el último que se acostaba, el que más tiraba, el que más gritaba, el que más todo, tío. O sea, hacía todo, todo. O sea, yo he visto a peleadores profesionales, porque hacíamos deporte un poquito, artes marciales y demás, peleadores profesionales, que tú los ves y dices, son máquinas de matar. Llega este hombre, pulminaos. Pero no tenéis nada que hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos hablarte del campamento. Que antes habíamos comentado con Pablo, que él comentaba que yo, en alguna situación, puedo haber comentado que no entendía la necesidad de llegar a ese sufrimiento para superar X barras mentales. Sí, podemos hablar un poco del campamento. Me gustaría que lo definieses tú, que tú lo has vivido también, porque yo he hablado ya alguna vez de él. ¿Qué fue No Suspires? ¿Cómo lo definirías tú? Para mí No Suspires fue, podría decir, una de las mejores experiencias de mi vida y no me equivocaría, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque no fue un campamento al uso, ¿vale? No lo catalogaría en un campamento de emprendimiento ni en un campamento militar. Fue como una mezcla de sensaciones, de acciones, de oportunidades, de crecimiento, de hacer, deshacer, de romper barreras, de crecer, de multiplicar exponencialmente a las personas. Y ya no son las personas que asistieron como, por así decirlo, alumnos, ¿no? Sino, en mi caso personal, a mí, personalmente. O sea, que fue apoteósico. Entonces, ¿por qué me causó tanto impacto? Porque, como bien acaba de comentar Luis, fue, yo pude, o sea, mi rol dentro de ese campamento era hacer, obviamente, una escala muchísimo más pequeña, ¿vale? Muy inferior. Hacer que los chavales viviesen experiencias que yo ya había vivido en mi vida y que a mí me habían hecho, ¿vale? Entonces, obviamente, repito, a ciertos niveles, pues al final aprendes, gracias a la experiencia vivida, ¿vale? A que tú has pasado por eso, que tú sabes hasta qué punto puedes apretar esos tornillos, ¿no? Sabes cuándo soltarlos, sabes cuándo volver a apretar, sabes cuándo esta persona está llorando y está llorando de dolor, está llorando porque realmente quiere parar esa agonía, ese sufrimiento, o realmente está simplemente llorando porque no quiere hacer más y quiere irse a su casa, es un decir, ¿no? Para poner un poco en contexto, no suspires, pues fue un campamento, fue una experiencia, fue un bootcamp que mezclaba la disciplina militar con el emprendimiento, porque al final creemos que son dos disciplinas que tienen mucho que ver, muy ligadas y que se pueden complementar. Entonces, pues iban chicos que tenían ganas de superarse, que les interesaba el emprendimiento y les llamaba la atención esta temática, ¿no? Y, bueno, pues se siguieron muchas dinámicas que se siguen en el ejército, luego había formaciones, pues marca personal, mentalidad, redes, un poquito de todo, ¿no? Exacto. Y a mí, por ejemplo, o sea, yo fui la persona que se encargó de hacer el equipo y a mí Iván me daba mucha tranquilidad porque, por ejemplo, gente cercana a mí decía, hostia, esto es peligroso, en cierto modo, ¿cómo mides tú hasta dónde puedes llegar? Y digo, pues por suerte hay profesionales que han vivido eso y saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, porque una persona que no tenga ni idea y no haya pasado por ahí no sabe dónde están los límites. Sin embargo, Iván sabía cuándo parar, cuándo no parar, sabía a qué persona apretar, a qué persona no apretar, porque estaba todo el día analizando a las personas. Es decir, él sabía dónde estaba el límite de cada uno como de manera natural. Pero claro, porque él lo ha vivido y ha padecido con otros compañeros esas mismas misiones y ese tipo de experiencias. Es que es eso, es gracias a tú vivir una experiencia. O sea, si tú no has vivido algo, no puedes imponerlo a los demás. O sea, yo no puedo pedirte que saltes desde un avión con un paracaídas y realmente yo tampoco lo he hecho. Y te puedo enseñar a cómo saltar en paracaídas y realmente yo no tengo ninguna noción, ¿no? Pero sí te puedo guiar durante el proceso, sí te puedo instruir, por decirlo de alguna manera, porque yo he vivido esa sensación. Claro, esa es una gran diferencia. Yo creo que también sumo mucho a los chicos que los monitores que fueron, hacían todo con los chavales. O sea, los metíamos al barro, él era el primero que iba al barro. Los levantaban por la mañana y había que mojarlo. Se me mojaba también. Claro, si tú quieres que te enseñen sobre emprendimiento, quieres que lo haga un millonario, ¿me entiendes? Por eso también había millonarios allí. ¿Tú quieres que te enseñen sobre buena condición física? ¿Quieres que lo enseñe a una persona con buena condición física, no a una persona gorda? Es lo mismo. Exacto. Y además es que creo que es muy importante predicar con el ejemplo, ¿no? Esa diferencia de... Yo siempre he visto como el jefe y el líder, ¿no? Creo que son dos figuras que aparentemente pueden realizar lo mismo, pueden estar en el mismo cargo, pueden estar desempeñando las mismas funciones, pero existe un factor, un bien diferencial que es brutal, ¿no? Ese jefe es el que, no sé, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues te impone cómo hacer las cosas y él mientras se queda viendo cómo tú las haces y es el líder que te impone cómo hacer las cosas pero él te acompaña a hacerlas, ¿no? Y es el primero en hacerlas. Entonces, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho predicar con el ejemplo. Voy a volver, o sea, a mí me gustaría preguntarte, Iván, por ese periodo del mando de operaciones especiales. Ok. ¿Qué te motiva a ti a decir? Quiero ir para allá, que algunas personas lo verán como, oye, ¿por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres dedicar tu vida a algo tan complejo, tan sacrificado? Sin duda alguna porque es la élite del ejército español. Entonces, digamos que en la unidad en la que yo estaba, como he dicho antes, era la brigada paraquedista, la tercera bandera de paraquedistas, ubicada en Murcia, yo estuve cinco años y llega un punto en el que, no sé si la palabra correcta sería te estancas, ¿no? O sea, estancamiento, ¿no? Pero necesitas crecer y sobre todo cuando algo te apasiona, ¿no? Es como esto se equiparaba seguramente a vuestro nicho también, a cualquier nicho, ¿no? Al final llega un punto en el que dices o me adapto y me acostumbro a esta monotonía el resto de mi vida y ya está, y me quedo como estoy o busco crecer de forma constante, busco formarme por esta vía, busco tal, busco tal. Ahora, pues, el que tiene una tienda, pues, o me conformo con esta tienda o abro otra en no sé qué calle y veo como, pues, creo que esto es un poquito guardando las distancias con un poquito un símil, ¿no? Pues, en mi caso fue eso, fue un poquito buscar ese crecimiento y sobre todo, pues, saber hasta qué punto podía yo llegar. Porque, obviamente, se conoce a la ciencia cierta que lo duro y lo exigente que es un curso de operaciones especiales o el curso de operaciones especiales. Claro, porque tú perteneces al ejército, tienes la opción de escalar o irte a otras brigadas y demás, otros grupos, pero tienes que aplicar y luego ahí te cogen o no te cogen, como que tienes un proceso de prueba, ¿no? Eso no en todas las unidades. ¿No en todas? Normalmente, funciona, obviamente, pues, al final salen unas vacantes, tú tienes un baremo, tú presentas esa instancia, pues, te cogen o no te cogen, te aceptan o no te aceptan, por explicarlo para que se entienda, ¿no? Pero, en este caso, hablamos de una unidad en la que, para entrar, necesitas hacer un curso de operaciones especiales, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Y ese curso de operaciones especiales, al menos en mi época, ¿vale? Desconozco, sinceramente, actualmente, cómo se está haciendo, pues, porque dejo, obviamente, de formar parte de mi objetivo, ¿vale? Eran nueve meses intensos de instrucción constante, de forma constante. ¿Dentro de tu categoría, o sea, de tierra? Sí, efectivamente, hablamos, cuando hablamos del mando de operaciones especiales, siempre vamos a referirnos a ejército de tierra, ¿vale? Vale, el examen no es global, es de tu… No, es solamente del ejército de tierra. Ok. Obviamente, esto también tiene que ver mucho, al final, con la preparación que cada uno lleva de por sí en sus antiguas unidades. Es decir, antiguamente, sí se podía acceder desde la calle al mando de operaciones especiales, ¿vale? Desde hace ya muchos años, si no recuerdo mal, creo que mi año o el siguiente fue el último en el que eso se canceló, y debías pertenecer X tiempo ya a una unidad, ¿vale? Para luego optar a ese curso de operaciones especiales, a pertenecer al mando de operaciones especiales, ¿no? A los llamados boinas verdes. Entonces, no es lo mismo que vengas de una unidad en la que es más temas burocráticos, más temas, por decirlo de algún modo, menos campo, ¿vale? Que una donde estás todos los días mojándote en el barro, ¿no? Entonces, al final, eso se nota en los resultados, en unas pruebas físicas, sobre todo aquí, se nota muchísimo también, ¿no? Esa fortaleza mental que puede traer uno, puede traer otro. Entonces, pues como digo, son nueve meses, non-stop de continua instrucción enfocado en diversos temas. Tocas temas de topografía, de agua, de tiro, de explosivos, de fase de nieve, fase de agua, paraquedismo, para la gente que no tenga el curso de paraquedismo. O sea, tocas muchas fases, fases de endurecimiento, fases de supervivencia, ¿vale? ¿Qué fueron las cosas que más te impactaron? Que tú estabas viviendo y dices, no me creo que esté viviendo esto, voluntariamente, siendo capaz de... Lo más duro. Lo más duro. Realmente, a veces, pasé muchas situaciones, junto a mis compañeros, muchas situaciones muy difíciles, muy, muy, muy complejas. Y no creo que conforme más avance el curso, es decir, conforme más disminuyamos el tiempo de esos meses, conforme se vuelve más duro, ni mucho menos. O sea, es desde el primer momento, ¿vale? Adaptado a cada fase, por poner algún ejemplo, fase de topografía, es decir, pues, aprender a moverte con planos por un terreno, ¿no? Eran día, tarde, noche, día, tarde, noche, día, tarde, noche, de topográficas de tres, cuatro, cinco horas. Era ininterrumpidamente, hasta que, buscando tanto el aprendizaje como la fatiga, el agotamiento, el estrés, todo esto acompañado, pues, de una instrucción muy severa, ¿vale? Muy severa en cuanto a, pues, un poquito lo que experimentamos, no suspires, ¿vale? Pues, ese buscar el límite, tanto físico como psicológico, de esa persona. Sí, pero hay experiencias concretas que has vivido en ese entrenamiento que a mí, personalmente, me llaman muchísima atención. Y, claro, tú las has vivido y ya las tienes más normalizadas. Pero, por ejemplo, hablemos del río. Hablemos de cuando os sorprendan los ojos y os ponen repeticiones. Cuando hay ese machaque mental. Cuando os hacen creer una situación real y distorsionáis entre la realidad y la ficción. Todo eso a mí me fascina. A mí todo lo que has dicho me interesa. Que te las estás comiendo como si no fuesen interesantes y son la leche. No, realmente sonrío porque cada cosa que has dicho, o sea, es una experiencia que me viene a la cabeza. Y ahora es lo típico, ¿no? Cuando ya las has vivido, pues, es brutal recordarlas y sentarte junto a tus compañeros y revivirlas, ¿no? Pero, claro, cuando estás allí, pues, obviamente, no mola tanto. O sea, tú bajaste de peso. O sea, muchas cosas. ¿Cómo es lo del río, por ejemplo? El río es que es un continuo. El río está durante los nueve meses. O sea, si no es el río, es una bañera helada, es una piscina helada en pleno diciembre, en pleno enero, en pleno febrero. Entonces, al final, el agua, que es lo que pasaba en los suspires, voy hilando, ¿vale? No me voy saltando de temas, pero en los suspires, por ejemplo, una estrategia que nosotros empleamos es ir elevando exponencialmente el nivel de agotamiento psicológico y, a su vez, físico del alumno, ¿no? Es decir, el día uno hacíamos X, el día dos manteníamos esa X, el día tres era X más uno, el día cuatro llamábamos a X más tres, ¿vale? Y vas ampliando ese... porque, al final, ya se están adaptando a un clima, ¿no? No es lo mismo cuando entraron, cuando bajaron de ese autobús que cuando ya llevamos cuatro o cinco días, pues ya la instrucción, el endurecimiento, las maneras de hablar, las maneras de dirigirte, buscabas aumentar ese nivel de agotamiento, ¿no? Entonces, el agua, el agua es un factor que te agota, te limita y hace que caigas a lo más profundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque verte todo el día empapado, mojado, aún así tienes que correr, tienes que subir, tienes que bajar, tienes que saltar, tienes que disparar, tienes que reptar, tienes que comer, tienes que dormir mojado, al final es un factor que de aquí afecta muchísimo. Entonces, el río, la piscina, una bañera, una manguera, era una constante de una manera común en todos los periodos de instrucción. O sea, era el día a día, era raro el día que no estaban mojados. Pero es que lo tienen muy normalizado, pero es que va más allá. O sea, la cosa es que le metían en el agua muy fría de cojones y él aprendió lo que era la hipotermia allí. O sea, es que llegó a estar en el estado de hipotermia y experimentó, y por eso sabe explicar tan bien cómo es, que ahora te voy a preguntar, ¿qué es la hipotermia y cómo llegamos al estado de hipotermia? A ver, la hipotermia al final, pues realmente no sé definirla como la RAE la puede definir, ¿no? Pero esas fases... Te entiendo, te entiendo. Es, no sé, una fase. Yo en aquel momento sentí, por supuesto, es que no sabría decir si ni siquiera frío. O sea, realmente fue un agotamiento tan extremo que me impedía moverme, ¿vale? Y encima me pasó bajo el agua. Entonces, pues gracias a los compañeros, fue una situación un poco, yo la recuerdo como una situación un poco difícil, ¿no? Emocionalmente también, porque luego enseguida a mí me extrajeron de esa zona, me metieron en baños de agua caliente, me quitaron la ropa, me pusieron ropa seca, todo esto a lo mejor en un plazo de 20 minutos, media hora, ¿no? Mientras yo sabía que mis compañeros seguían, por decirlo de algún modo y rápidamente, pues puteados, ¿no? Y seguían mojados y seguían sufriendo, pero es algo que no puedes controlar, es algo que al final que tu cabeza llega a un punto en el que es cuando realmente puedes llegar a conocer, ya sea de forma leve o de forma exponencial, tus límites, ¿no? Y es que cuando estás una vez y otra vez y otra vez y otro día y otro día y otro día y cada minuto, cada hora y estás, al final por eso de 41 que empezamos el curso, los nueve meses acabamos 19. Entonces, al final se va haciendo una criba. No solo ese año conmigo, o sea, no solo en mi curso, sino durante el resto de cursos es exactamente igual. Accede X personas, pero lo que van buscando es cribar, lo que van buscando es gente válida. No vale todo el mundo, si no, no sería especial la unidad, ¿no? Ya, sí, completamente entendible. Luego, por otra parte también, os meten como en... Es que no sé exactamente cómo funciona, Iván, pero sí que me contaste que os meten en salas, os ponen sonidos, os vendan los ojos, tal y como nosotros hicimos, de repente os asaltan. ¿Cómo funcionan esas misiones? ¿Qué consisten? Eso es interesante también porque eso también lo replicamos. Esto se puede decir, a la viva voz. ¿Por qué? Porque estás en los vídeos, no suspires. O sea, sale la gente con los alumnos vendados, con las sirenas puestas, con mojados, con esas posturas incómodas y al final, bueno, pues eso nosotros lo vimos como lo que se llama trato de prisioneros, ¿no? O sea, te hacen un trato de prisioneros y consiste en llevarte al límite psicológicamente más que físicamente, ¿vale? Psicológicamente. Llega un punto en el que pierdes, obviamente, la noción del tiempo, pierdes la noción de no sabes siete días, siete noches, no sabes dónde estás por la pérdida de visión, la falta de visión. Nosotros, encima, si le sumas factores como pueden ser, pues, que te reciten el Corán o que, bueno, que te hagan cosas que, sobre todo en mi época, ¿vale? Cuando hice el curso, pues, estaba muy a flor de piel todo el tema del Daesh y todo el tema del terrorismo islámico, aunque a día de hoy sigue existiendo, pero en aquel entonces, pues, recordamos todos los monos naranjas y todo esto. Fue muy viral todos esos vídeos, ¿no? Entonces, yo siempre lo diré que llegué a sentir en aquel... Fueron 36 horas, ¿vale? Veníamos de una fase de supervivencia, la que estuvimos dos semanas, alimentándonos, como siempre digo, con una manzana, a lo mejor para cuatro tíos, ¿vale? Al día. Y cazabais otras cosas. Claro, al final consistía también... Los instructores hacen las cosas para... También las hacen con cabeza, no es cuestión de dejarte ahí y que mueras. Todo hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Hay que evitar las pérdidas de la vida humana, ante todo, ¿no? Entonces, teníamos constantemente actividades para mantener la mente ocupada. Caza, pesca, mantener el fuego siempre vivo, recolectar hierbas, recolectar frutas, ¿vale? Hacer utensilios de madera, con cuchillos, aprender a despellejar a un animal, es decir, hacer cositas que te mantuviesen siempre la mente ocupada y, por supuesto, a su vez, aprender, que en eso consiste. Lo que pasa es que llega un punto también en el que estás pendiente de sobrevivir más que de coger conocimientos, ¿sabes? Pero al final una cosa va enlazada con la otra, ¿no? Después de esas dos semanas sufrimos ese, por así decirlo, ese secuestro, ¿no? Y un trato de prisioneros que duró unas 36 horas aproximadamente. ¿Vosotros sabíais que era artificial, que lo habían hecho a propósito? Sí, eso se sabe, ¿vale? Eso se sabe porque forman parte de lo que es la instrucción de los nueve meses. Eso sí, pero de repente termina el trato de prisioneros, os hacen creer que ya ha terminado todo y ahí empieza una película que ahí ya tú distorsionas entre lo que es la realidad y lo que no es la realidad. Esa distorsión a mí me sucedió mientras ocurría ese trato de prisioneros, ¿vale? O sea, llegó un punto en el que yo no sabía discernir y esto aquí puede sonar a broma, ¿no? Pero en mi cabeza, en aquel entonces, realmente yo no sabía discernir si lo que estaba ocurriendo era real o era parte de la instrucción y lo único que tenía que hacer era aguantar. Yo llegué a pensar que realmente me iban a ejecutar, ¿no? Porque estamos hablando de que te están llevando un agotamiento físico, ya vienes de un agotamiento físico y psicológico muy importante, como son dos semanas prácticamente. No voy a decir de inanición ni mucho menos, ¿no? Pero sí con un aporte calórico extremadamente bajo, ¿vale? Y con algo que realmente en tu vida no has hecho y que de repente sufras ese tipo de altercados o ese tipo de experiencia, por así decirlo, pues a mí ni mucho menos me traumó para nada. Pero en aquel momento yo llegué a pensar que, joder, que era real. Porque cuando juegan con esos rollos, la gente que a ellos les maneja empieza a decir como, pierde la conexión, pum, y de repente entra uno que viene hablando en árabe, pum, y entonces dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Me lo creo o no me lo creo? Y de repente me ponen el Corán y ahora tal, y ahora me pegan más fuerte que antes y tú ya dices, a ver, ¿qué está pasando? Pues tú te estás moviendo... O sea, te meten de hostias también. Bueno, podríamos decir que algunas... Alguna cae, ¿no? Alguna cae. Alguna cae. Alguna cae. Pero bueno, siempre, como digo, no son cosas que, por supuestísimo, que pongan en peligro la vida humana. Claro. Simplemente, pues al final buscas ese endurecimiento, como digo, y al final son fases en las que también cae mucha gente. Porque, repito, no todo el mundo está preparado para asumir esas experiencias y eso conmigo. Y esa educación. Y que al final tú estás educándote para servir a un país que te puede poner en situaciones que sean de vida o muerte para otras personas. Y que a lo mismo también rebaja el ego y otra serie de cosas mentales. Porque que te den una hostia, tú tienes que saber en qué situación estás para devolverla o no devolverla. Porque hay gente que tiene la mecha muy corta y la devuelve siempre. Exacto. Entonces, lo mismo... De hecho, una de las pruebas que supongo que a día de hoy también se sigue haciendo, pero una de las pruebas de acceso al curso, ¿vale? Fueron, si no recuerdo mal, estoy hablando de hace ya bastantes años, entonces puede ser que algo distorsione tiempo, pero creo que no me equivoco cuando digo que fueron dos semanas aproximadamente de pruebas físicas para entrar al curso. Esas pruebas físicas, no sé, posiblemente se puedan presentar, por decir un número, 300, 400, 500 personas, ¿vale? Y luego, si el curso sale en 41 plazas o 40 plazas o 50 plazas, pues se hace una criba en base a todas esas pruebas físicas. Bien, pues una de las pruebas físicas que recuerdo de forma muy nítida era un combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pero antes de ese combate cuerpo a cuerpo, lo que nos hacían era perder el sentido de la orientación, ¿vale? Pues te ponías a dar vueltas, lo típico que te pones a dar vueltas con un palo en el suelo, ¿vale? Para marearte, a bombear un poco con unas flexiones, ¿vale? A elevarte las pulsaciones, a meterte un poquito en ese estado de estrés, ¿no? Y posteriormente, inmediatamente, lo que tenías que hacer era entrar a un tatami y en ese tatami, pues podían decirte o suelo o guantes, ¿no? Entonces, pues depende de lo que te dijesen, pues tenías que actuar de una manera o tenías que actuar de otra con la figura profesional, que siempre era una figura profesional lo que había en ese tatami. Entonces, intervenía mucho, ahí no contaba si eras un buen o mal luchador, no contaba si habías hecho artes marciales en tu vida o si no sabías dar un guantazo, lo que contaba era la capacidad que tú tenías de asimilar, por así decirlo, órdenes verbales desde el exterior, de ese enfrentamiento. Entonces, a nosotros nos iban dando órdenes, por así decirlo, ataca, defiende, mantén, tal, entonces tú tenías que estar en toda esa fase de estrés, consciente de la situación y consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y a más de un compañero lo tiraron para atrás precisamente por eso, porque al final te pones en visión túnel, no escuchas, no analizas lo que hay en tu entorno y un operador de operaciones especiales no puede tener esa disciplina. Tiene que saber cuándo ponerse al 100, tiene que saber cuándo bajar de repente, frenar y ponerse al 0, saber cuándo acelerar. Y dentro de todas estas misiones y pruebas que te han hecho, ¿qué papel juega la incertidumbre? Porque... ¿A qué te refieres? En las misiones. Tú no sabes si esos últimos 500 metros son realmente últimos 500 metros o son mil. No sabes si tienes un compañero o no lo tienes. No sabes si vas a tener un refuerzo o no lo tienes. Es incertidumbre continuamente. Sí, totalmente. Pero... ¿Cómo la gestionas? ¿Qué papel juegas? Para eso, por supuesto, para eso te instruyes, ¿vale? Y para eso se encargan de instruirte y sobre todo aquí hablamos mucho también de fortaleza mental porque tú puedes recibir una instrucción brutal pero si luego tú no eres fuerte, tú no haces de forma constante un... pues ese crecimiento mental para superar cada vez más obstáculos y cada vez más vicisitudes que la vida te pueda plantear. Si simplemente, vale, he pasado mi curso de nueve meses pero ya está, ya no quiero crecer más, ya no... ya estoy en el sitio donde quiero estar, ya me importa pues realmente poco lo que... mi día a día, no, en ese tipo de unidades no funciona así. Ese tipo de unidades todo el rato estás creciendo, todo el rato estás formándote, todo el rato estás haciendo y haciendo y haciendo y no quedándote estancado. Entonces, creo que la incertidumbre por supuesto, por supuesto que juega un papel muy importante, ¿no? Sobre todo en ciertos momentos en los despliegues, en zonas de operaciones y demás pero al final tienes que tirar de esa fortaleza de tu cabeza para no decaer, para no sucumbir, o sea, para saber que pues en cualquier momento por poner algún ejemplo de lo que has comentado, ¿no? Pues alguien vendrá o algo podrás hacer y demás, entonces esto es aplicable tanto a todo en la vida realmente. ¿Tú le recomiendas esta experiencia a todo el mundo? ¿Qué experiencia? La de no suspires, por ejemplo. Sí, por supuesto, por supuesto, además creo que hoy en día es 100% necesaria en la sociedad que vivimos, 100% necesaria y sobre todo enfocado, sobre todo enfocado a la edad, a la juventud, a poner el marco de edad en el que estaba enfocado. Esa edad de 18, 25, 26 añitos creo que es la edad propicia en la que una persona debe experimentar esa... ¿Crees que no hay maneras de hacerlo sin un campamento de ese estilo? Es complejo porque no te contesto con una pregunta pero te pregunto. ¿Tú te ves capaz de decirle a un amigo mañana obligame a meterme en agua helada, obligame a reptar por el barro, te me despierta hasta las tantas de la mañana, en firme, no te muevas, de vez en cuando pégame un guantazo, hazme, ponme en situaciones estresantes, que yo me ponga nervioso y yo controle a ver si control... ¿Lo harías? Hay muchas cosas que no, pero hay cosas que incluso puedes hacer tú solo. Vale, pero conoces tus límites, conoces tus límites y sobre... Porque esto está claro, mira, por ejemplo, hace ya mucho tiempo se llevan los baños de agua helada, está muy de moda y aparte de los beneficios que eso pueda tener para la circulación, para la musculatura, para el cerebro, para todo, que los desconozco, ¿vale? Yo los practico, pero sinceramente los practico muchas veces por autosufrimiento y estrés autoimpuesto más que por saber los beneficios que llevan, ¿sabes? O sea, creo, soy sincero, ¿vale? Creo que en realidad en esta vida solo hay una y esa es mi realidad. No puedo decir, pues yo lo hago porque me vienen súper bien para el hemisferio del cerebro. No, yo lo hago porque creo que es algo que se escapa del día a día, creo que es algo que rompe tu zona de confort y bueno, pues crezco personalmente poniéndome a esas situaciones, ¿no? Como cuando decides ir al gimnasio, pero ese día, pues no tienes ganas, pero vas. ¿Vale? Pues es romper esa zona de confort con pequeñas decisiones, pequeñas acciones que te hacen exponencialmente crecer. ¿Vale? Entonces, he perdido el hilo. ¿Qué me habías preguntado? Si crees que es necesario, ¿tú crees que es necesario? ¿Vale? Contéstalo. Es que lo estoy viendo resoplar. No, no, yo lo que creo... Ahora se ha hecho así. Se ha hecho así, pero porque creo que es completamente necesario, la cosa es que es que no está preparada la sociedad hoy en día. O sea, creo que tal como estamos naciendo, estamos, no estamos siendo educados, muy poca gente podría soportarla. Y la gente que fue era un tipo, era un perfil de personas que eran guerreros y guerreras. Sí, totalmente. Lo pasaron todos, nadie abandonó por la experiencia en sí, sino por otros motivos. ¿Por qué motivos? Pues, por ejemplo, había un chico que tenía un trastorno del sueño y el chico se metió en una experiencia que era muy compleja para lidiarla con ese trastorno del sueño. Entonces, claro, si te alteran tus horarios, te alteran la comida, te alteran el estrés, todo, te ves más afectado, entonces lo dejó. Fue por la experiencia, pero no directamente, indirectamente. ¿Entiendes? Ya recapitulo, ¿vale? Volviendo al tema de los baños de agua fría, es lo que digo, tú te puedes exponer, ¿vale? Un minuto, dos minutos, pero si yo te digo que te quedes diez o si tú quieres quedarte diez, a lo mejor cuando vayas por el minuto cinco dices, está bien, ¿no? Me salgo. Ya está, ya has vuelto a tu normalidad porque tú lo has decidido, pero sin embargo, si hay alguien externo a ti y sobre todo, si hay alguien encima que no conozcas, ¿vale? Que no sea una figura amigable para ti, pero estás en un contexto en el que te lo está imponiendo, te lo está ordenando, tú vas posiblemente no aguantes diez, aguantes quince. O te dé una hipotermia porque decidas no salir de ahí porque tú tienes unos valores o tú tienes una fortaleza que quieres conseguirlo a toda costa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil hacer este tipo de acciones sin que no haya un factor externo que te la esté un poquito imponiendo. ¿Quieres mi opinión? Porque es que igual no te importa la mierda y te estoy aquí. No, para nada. O sea, a mí me gusta pasar los límites cuando veo que hay una finalidad detrás más allá de pasar los propios límites. ¿Vale? Entonces, creo que hay cosas que mucha gente hace mal que puede hacer bien y que sería ya de por sí superar los límites. Entonces, si vas a hacer cosas extremas igual hazlo en orden y haz primero, yo qué sé, algo más simple, luego otra cosa más complicada, luego otra cosa más complicada que de golpe hacerlo todo. Realmente no supires fue así. Realmente no supires. El primer día fue realmente un día muy tranquilito, un día de iniciación, un día de poner en contexto a la gente lo que se iba a encontrar con alguna carrera, alguna voz más alta que la otra, ¿vale? Pues hacer una fila para entrar al comedor, ¿vale? Pero, y conforme fueron pasando los días, ese nivel de exigencia aumentando. Ya conforme pasaban los días había agua, había barro, había... Pero de todas formas es todo muy de golpe. O sea, yo creo que igual puedes empezar si no corres una mierda, corres, te pones un de esto de 10 kilómetros, luego haces una Spartan. 100%. Luego, si fumas, deja de fumar. O sea, ten disciplina para dejar de fumar. En este caso estamos hablando... En cambio, esto es de golpe, entiendo que el objetivo es él, o sea, el mismo propósito es el objetivo, o sea, superar los límites. No hay algo más allá. O sea, no es... Mejora tú de esto física, mejora no sé qué, es superar los límites para ver que tú puedes superar los límites para verte más capaz de hacer cosas. No exactamente. Son como personas que saben dónde quieren estar pero son incapaces de entrar en esa dinámica. Entonces, porque tienen un límite pero ellos sí saben dónde quieren estar. Van hacia algo, ¿me entiendes? Estos chicos salen con la fuerza para ir hacia dónde quieren ir. Pero estos chicos no sabían ni dónde iban. Partimos de eso. Bueno, sí sabía más o menos. Bueno. Pero realmente yo creo que estamos hablando un poquito de dos contextos diferentes. Una cosa es que tú te marcas un objetivo de hacer una maratón y poquito a poco empiezas a correr y un día te propongas hacer una media maratón y cumples esos 21 kilómetros o 20 kilómetros, 22 kilómetros, ¿vale? Y sigas corriendo y ahora corras por montaña y te vuelvas un tío fuerte y de aquí a dos años pues corras una maratón. Eso es un objetivo. Pero yo creo que estamos en un contexto diferente. Aquí estamos exponiendo una realidad de sufrimiento y de, por decirlo de algún modo, maltrato psicológico y físico a personas... Bueno, maltrato o educación. Sí, sí. Vale, pues vamos a decirlo. Parece que es una mejor, ¿no? Educación física y psicológica para, o sea, en un contexto en el que realmente sí, te lo esperas porque sabes más o menos a dónde vas o en mi caso yo sé al curso que estaba optando y sabía por lo que iba a sufrir, ¿no? Y lo que iba a pasar, lo que iba a padecer, pero lo aceptas y aceptas que sea en ese espacio de tiempo y se puede hacer. O sea, se puede conseguir. No es un imposible, simplemente no todo el mundo vale para hacer ese tipo de acciones, por eso hay cribas y por eso hay gente que no supera. Entiendo que, o sea, es una cosa espectacular para alguien que va a hacer como tú operaciones especiales porque es necesario porque es realmente lo que le va a suceder en su vida. Pero una persona que no... Yo es que creo que es muy aplicable a la vida. Por eso he dicho que creo que una edad muy... O sea, quiero decir que hasta cierto punto es aplicable a la vida. O sea, no estamos hablando de que sea aplicable a la vida... que te metan de hostias y te pongan las sirenas y te metan ahí 36 horas... Pero es que no es eso, es que hay que entender que no es la actividad en sí, es el acompañamiento que hay. O sea, no... Es imposible, o sea, lo que vosotros hacéis en el ejército, muy pocas personas pueden hacerlo, por eso abandonan y en el nuestro no abandonaba a nadie. Y lo nuestro realmente lo que tenía valor era lo que venía después. Era, te dábamos una de cal y la otra de arena. Una de cal y una de arena. Entonces pasaba algo y luego venían profesionales y ayudaban. ¿Todo el mundo lo tendría que hacer? Sí. Métete al siguiente tú. No es... Tú no lo hiciste. ¿Te vas a meter al siguiente? No lo hice, pero porque yo estaba... ¿Te vas a meter al siguiente? Pero yo lo padecí... ¿Te vas a meter tú al siguiente? A ver, a ver, a ver. Yo tengo que decir... No, a ver, ojo. Todo el mundo lo tiene que hacer, pero yo no porque era el profesor. Sí, pero lo paso, lo paso bien. O sea, él lo ha hecho. ¿Tú lo vas a hacer? Eran figuras, eran figuras. Estábamos en un puesto diferente. Puedes decir que es necesario para todo el mundo y tú no hacerlo porque entonces no estás haciendo como él. Él puede decirlo porque lo ha vivido y lo ha vivido mucho peor. Tú no puedes. Mira, yo tengo que decir que yo había situaciones en las que estaba peor que ellos porque encima yo tenía la responsabilidad de todo lo que pasaba. No me jodas, estaba cagado. Por favor. Estaba cagado. Estamos hablando al final de que no es el momento. Es decir, es raro que te metas a una sala con los ojos vendados, con música y demás y estés ahí cuatro o cinco horas puteado. Eso es muy raro que pase la vida diaria, ¿no? Pero a nosotros no lo hacen porque son situaciones que no pueden pasar y sobre todo por la fortaleza y por el crecimiento mental que te llevas, ¿no? Es una armadura enorme que te estás poniendo, ¿vale? Para próximas situaciones que te puedan suceder. Pero en este caso el campamento es lo que la gente se lleva de esas situaciones. No es la situación. Es todo lo que conlleva el crecimiento psicológico, mental, fortaleza y demás que estamos todo el rato hablando de esas situaciones. Entonces, básicamente es eso. Por eso considero que la gente debería pasar... Estoy convencido que es positivo. ¿Estoy 100% convencido que es positivo? Yo intento... No, no, por supuesto. Yo intento mostrarlo desde el punto de vista que creo que es necesario para la sociedad, para los jóvenes sobre todo porque hoy en día pues yo creo que vosotros sois una especie no en extinción sino en crecimiento pero que no está vista a día de hoy. No está vista. Entonces, ¿hace falta pasar por eso para ser una persona ya no buena ni mala persona en la vida sino para ser un buen emprendedor, un gran empresario, un buen luchador? No, no hace falta. No hace falta. Simplemente son contextos que te obligan a superar tus límites, a exponerte a situaciones que de otra manera sería muy complejo que te pudieran suceder. Y tú las aceptas, aceptas pasar por esas situaciones y encima de todo, en este caso, como es el caso de los chicos, pagando... Pero si yo testeo mis límites en lo que sé que quiero testear mis límites. Yo si hago lo de la sala esta y me están ahí tocando los cojones seis horas, a mí el día que me secuestren lo voy a pasar igual de mal. O sea, me van a estar secuestrando... Eso sí que es incertidumbre. No, porque nosotros les preguntamos... 100%. Nosotros les llegamos a preguntar a los chicos antes de hacer la prueba si creen que van a aguantar el tiempo que estuvieron haciéndole todas las cosas que les hicimos y seguro que dicen que no. El día que te secuestran, Luis... Seguro que dicen que no y lo consiguieron todos. Entonces, la próxima vez cuando vivan esa experiencia van a decir voy a ser capaz. Ponga lo que me ponga, voy a ser capaz. Entonces, lo planteas de otra forma mentalmente. Es recordar ese sufrimiento que has vivido y aplicarlo a... La cosa es que no estaba padeciendo porque sabía lo que iba a pasar pero he vivido y he visto la reacción de los chicos y he sabido cómo van a hacerlo. También muchas veces es verdad que no estamos hablando solo del sufrimiento físico sino que tú ahí también sufres un nivel de estrés, un nivel de ansiedad, un nivel de preocupación. No solamente cuando los chicos, en este caso, hablando del campamento, ¿vale? cuando estaban padeciendo, cuando estaban sufriendo sino cuando también estaban durmiendo, no sabían si iban a despertarse, no sabían si iban a pasar algo. Entonces, al final, toda esa sensación que uno está viviendo es aplicable a la vida diaria, a la vida de cuando tú montas un negocio, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo no? Ahora tengo una sensación similar a lo que experimenté aquel año, hace cinco años en el campamento. O sea, la puedes recrear y puedes combatir contra esa situación que te está aflorando, contra ese nivel de estrés, contra ese nivel de ansiedad. Las normas que ellos les ponen, esto siempre es así. El orden siempre es este, pues en el comedor siempre entraban en un orden, eso cuando salgan fuera lo pueden seguir manteniendo o nosotros decíamos, va a haber dos sesiones de deporte al día, siempre, estéis lo cansados que estéis, siempre se va a hacer. Pues ellos lo hacían siempre, lo tenían clarísimo. Eso se llama disciplina. Claro, le enseñamos disciplina. Vivimos en una sociedad que para mi parecer pues está escasa de disciplina, ¿no? Antiguamente, había muchísima más disciplina que hoy en día. Entonces, creo que este tipo de acciones pues disciplinan a las personas en su día a día. Porque el primer día todos llegaron muy subidos, se pensaban que había gente grandes corredores, que eran muy listos, que no sé cuánto, y los pones, todo el mundo que se cree que está aquí, de repente los bajas al suelo y los pones iguales al resto. Y empiezan a construir en base a eso. ¿Es un campamento para eso? O sea, a ver, pero ¿por qué no lo entiendo? O sea, yo hace un año bebía alcohol todos los días, fumaba, no había hecho deporte en mi vida, hace un año que no fumo, un año que no bebo y corrí media manatón, me lesioné, estoy jodido la rodilla y llevo tres meses sin poder correr porque me he jodido la rodilla. Pero no he necesitado pues se lleva un crecimiento personal que es favorable para su vida. Pero hay muchas personas que están en una situación que a lo mejor lo único o lo más fácil para ellos para salir de esa situación es una experiencia como no suspires. Eso es a lo que vamos. Vale. Yo quiero preguntarte, yo quiero preguntarte, Iván, sobre el dolor. Porque sé que tienes una filosofía sobre el dolor. Lo ves de una forma que claro, yo no puedo verla porque no he sentido todo el dolor que tú has sentido. ¿Qué es el dolor? Yo es que tengo un concepto muy extraño de todo este tipo de terminologías o de síntomas. Como en este caso podemos hablar del dolor porque soy una persona que hablando claro y pronto le echan muchos huevos a las cosas. ¿Vale? O sea, siempre digo que a mí a huevos no me gana nadie. Entonces, obviamente, por supuesto que habrá mucha gente más valerosa o en el aspecto más valiente, más atrevida a hacer cosas y demás. Pero hay pocas cosas que a mí, a lo largo de mis 32 años que tengo, se me hayan resistido por no decir que creo que nada, se me ha resistido todo lo que me he planteado, lo he llevado a cabo, todo lo que se me ha ofrecido que haya podido tener más o menos riesgo de dificultad y demás, lo he desempeñado, lo he hecho, pero porque al final no sabría definir bien, Luis, qué es el dolor que considero que es cuestión de continuar, es cuestión de seguir adelante. O sea, no estamos hablando de poner la mano en una hoguera y a ver cuánto aguantas. Obviamente no, hay unos receptores del dolor y un instinto de supervivencia que te va a hacer quitar la mano de ahí que te estás quemando, imbécil, quítala, pero estamos hablando de otro tipo de dolor, otro tipo de sufrimiento, estamos hablando de un sufrimiento que va mucho más allá de lo físico. Ese para mí creo que ese es el auténtico dolor, no el dolor físico, sino el dolor realmente de tu cabeza, de que no puedes aguantar más algo, ese es el dolor creo que más difícil de llevar. Cuando dices no quiero más, no quiero padecer más esto, no quiero hacer más esto, no quiero sentir más así, no quiero sentir más esta sensación y vamos a llamarla dolor. Para mí eso es lo difícil. Porque tú decías a los chicos, yo te hago preguntas que sé lo que piensas detrás porque lo he escuchado, que el dolor era mental, pero el dolor físico, que siempre era la... ¿Cómo tú fueses capaz de engañar a tus receptores de dolor y plantear todo? Llega un punto en el que hay una frase que a nosotros nos cuesta decir mucho, que cuando tu cuerpo diga basta, tu mente debe decir adelante y es una realidad en sí misma, o sea, llega un punto en el que el cuerpo se agota, yo ya no tengo más fuerza para tirar, o parece que no tengo más fuerza en las piernas para seguir caminando, para seguir corriendo, para seguir levantando este lastre o para cargar a mi compañero después de X kilómetros haciendo X cosas, pero llega un punto en el que si tú tienes una determinada fortaleza mental en base a tu experiencia de vida, en base a los contextos que hayas vivido, a esas acciones que hayas llevado a cabo, que esta, por mucho que este no tenga ya fuerza, es capaz de mover montañas, y eso yo lo he vivido y lo he experimentado, cuando hemos hablado antes de una fase de ese curso de operaciones en la que te quedas en 50 kilos, y encima mojado, 50 kilos mojado, o sea, eso para mi fue la fase más difícil de todo el curso, y aún así sacas toda la fuerza interior para hacer cada cosa que te mandan, y no estamos hablando de cosas que cualquiera las podría hacer, pero ahí está, llevarte a esos límites, y en demostrarte, esa gente hace que te demuestres a ti mismo lo que eres capaz de hacer con 50 kilos mojados, ¿entendés? Entendemos, pero a mí me gustaría también que me explicases por qué recibes el apodo del Yeti en el ejército, se quedó con esa historia, que es muy buena, bueno, eso fue porque, esto obviamente Luis lo sabe por todas nuestras charlas en los suspires y el tiempo que nos llevamos conociendo, y es una anécdota que yo considero graciosa, repito, en aquel momento no fue tan graciosa, pero cuando ya la recuerdas con cariño porque gracias a eso soy quien soy hoy en día, entonces, después de esa fase como hemos dicho antes de supervivencia, ese trato de prisioneros que hicimos y demás, bueno, pues llegó un punto en el que debíamos de correr X kilómetros por la nieve como un plan de evasión, de escape del enemigo, pues todo dentro de ese contexto y metiéndonos en el papel y haciendo cosas que pueden ser que sean realidad el día de mañana, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de esas dos semanas, después de todo eso, pues llegó ese día a casa tranquilamente y el cuerpo es muy... ¿Pero cuánto te hicieron por el andar por la nieve? Una barbaridad. Si no recuerdo mal, repito, hace muchos años de esto, pero bueno, si no recuerdo mal creo que fueron unos 7 kilómetros, 8 kilómetros, ¿vale? 7 kilómetros. Corriendo, pues estás en ese trato de prisioneros, espero que todo esto no me venga nadie a tirarme de las orejas porque al final son experiencias de vida, ¿no? Pero recuerdo en ese trato de prisioneros, pues al final estábamos sin... Bueno, que os recordar que sin ropa interior, simplemente con la uniformidad, empapada, sin calcetines, con las botas, en la nieve, de ese clima, de ese contexto en estático, en mojándote, tal, a de repente correr por la nieve, ¿vale? Pues llegó un punto en el que, repito, cuando yo llegué a casa después de todo ese periodo, mi cuerpo supo que ya estaba en mi hogar, supo que tocaba descansar y encima lo mejor de todo es que tocaba, si no recuerdo mal, creo que tocaba un puente que sumaba en 4 días, Era un fin de semana más un puente lunes y martes y, joder, era para gozarlo, no era para descansar después de esa fase, la habíamos pasado, estábamos eufóricos, contentos y, bueno, pues tuve el principio de congelación en los dos pies, entonces, pues todo ese puente y unas cuantas semanas posterior, pues estuve muy, muy, muy jodido. Vamos, que todos los pasos sanguíneos del pie reventaron. Cuando mi cuerpo estuvo ya en un sitio calmado y, como repito, en mi casa, en mi hogar, pues ya dijo, vale, ahora sí, todos los males que tienes te los voy a sacar a la luz para que, pues tienes que darte cuenta que te está pasando esto, ¿no? Entonces, pues todos los pasos sanguíneos de los pies estaban totalmente reventados y lo recuerdo con un dolor, tres dolores de mi vida. O sea, no podía realmente, seguramente no sea para nada equiparable a una congelación real, pero yo muchas veces me planteo, o sea, ¿qué sería ese dolor si yo sufrí eso con un principio de congelación? ¿Qué es una congelación real? Eso es, eso, yo creo que es indescriptible. No hay palabra en la lengua humana, ¿no?, para describir ese dolor. Pero yo recuerdo que una simple pluma no podía posarse, una pelusa no podía posarse en mis pies. Era un dolor increíble. Entonces, pues todo ese puente en el hospital y lo bueno es que quedaba, creo, una semana o semana y media para la imposición de la boine para que todo, digamos, que llegase a su fin, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una fase, un tiempo que estuve jodido. A día de hoy lo sigo acarreando, siento muchas molestias en los pies cuando hacemos en sitios con mucho frío y demás. Obviamente, ya no es un dolor extremo ni muchísimo menos como en aquel momento, ¿no? Pero sí noto una mayor sensibilidad en los pies. Pero bueno, una anécdota y a raíz de eso fue el nombre de guerra de Yeti que siempre me acompañará. ¿Sabías que te estabas reventando? No, 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 para nada, para nada. En ese momento no sentía nada. ¿Nada? Nada, 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 cero. Y llegamos al, nos hospedábamos en aquel entonces, estábamos hospedados en un pueblo que nos hicieron una comida pues como de finalización de toda esa fase. O sea, lo recuerdo muy feliz, muy feliz. En aquel momento no sabía nada de lo que me estaba pasando. Pero es eso. Un manchaque mental. Es por lo que digo de nuestro cerebro. Somos máquinas perfectas en ese aspecto. Y hasta que no vio que yo estaba allá, que todo el sufrimiento entre comillas había pasado, no quiso que aflorase eso. ¿No? Para que yo pudiese seguir continuando con mis cometidos en ese momento, en ese contexto. ¿Crees que si hubiese seguido, o sea, no hubiera un puente y hubiese seguido sufriendo? No lo sé. La verdad que no lo sé. No sé si en algún momento pues hubiese estallado y llega un punto en el que considero que el cuerpo humano ya también tiene sus límites. No siempre puede controlar cuando sí. Por ejemplo, el herpes dicen que sale ante momentos de estrés. Como una protección. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, verdad. Como una protección. Sí, cuando los herpes salen en momentos de estrés. Te pilla las defensas bajas y entonces sale como una protección o algo así. Sí, porque el herpes es un virus que siempre está dentro de ti y aflora cuando en esos momentos de estrés. Si lo tienes. Si lo tienes. Claro. Es toda la mala energía que tenga uno en el cuerpo sale ahí en modo de... Tú, a ver, tranquilo, relájate. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces entras en el cuerpo de operaciones especiales. Sí. Estás hasta que, por desgracia, bueno, sufres este accidente. Sí. ¿Dónde vas exactamente? Porque has estado en varios sitios, ¿no? Sí, hablamos de la brigada paraquidista. Esa tercera bandera de paraquidistas está ubicada en Murcia y el mando de operaciones especiales está ubicado en Alicante. Alicante, vale. Tuve la suerte y la fortuna que yo siempre he sido de Murcia y realmente pues mi siguiente destino me pillaba a una hora de camino. Me hubiese pillado en la otra punta de España me hubiese ido exactamente igual porque era mi siguiente objetivo en la vida. ¿Y de ahí, de misiones, vas a... ¿A dónde vas? Sí, es una... ¿Vas siempre al mismo sitio o vas cambiando? Al final vas fluctuando. Yo en el 2012 estuve en Afganistán, 2016 hicimos una salida a Senegal y en 2015 y 2016-17 estuvimos en Irak. Entonces, al final el mando de operaciones especiales es una unidad que también sale mucho. Sale mucho. Está desplegada en muchos conflictos internacionales. Y me dices que no se puede responder pero tú cuando estás ahí en Afganistán, Irak, donde sea, cada día tienes una misión o va una vez a la semana o cada dos semanas o cómo funciona eso. No, todos los días tienes unos cometidos a llevar. Todos los días tienes unas cosas. También depende de la misión en la que estés encuadrado. Todos los días tienes cometidos, unas veces serán más arriesgados y otras veces no serán prácticamente nada. Pero siempre, al final es durante el periodo que normalmente suelen ser seis meses, cuando te vas a zona de operaciones normalmente suelen ser seis meses, todos los días, o sea, ahí no hay descanso, es todos los días estar trabajando. Estás trabajando. Y hasta donde puedas contar qué es lo que más te ha impactado de una de estas misiones tan duras que has vivido. O sea, algo que tú hayas visto y digas, yo creo que sin duda alguna son el contexto de cómo vive la gente. Es decir, nosotros vivimos en un país hiperdesarrollado, entonces irte a un país donde la gente va en burro o las casas están hechas de adobe y de paja o que el agua las traen de pozos todavía, ¿vale? Pues yo creo que es lo que siempre más me ha impactado, ¿no? Es la zona, el cómo vive la gente. No hace falta estar en una unidad militar para vivir, o sea, para vivir ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, puedes irte, puedes coger un vuelo e irte a Afganistán, puedes irte a África, ¿no? Y puedes ver ese tipo de culturas, ¿no? pero vosotros veis otras cosas, o sea, los militares entran más allá. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces vosotros veis cosas que a nosotros seguramente nos costase más ver. Exacto. Sí, en ese punto, obviamente, pues hemos vivido y hemos visto cosas que no son agradables a la vista y situaciones muy complejas. Sí. ¿Y en las misiones estas ¿erais solo ejército español o colaboráis en ocasiones con otros países? Sí, normalmente siempre hay colaboraciones. ¿Siempre hay colaboraciones? Siempre hay colaboraciones. Sobre todo el mando de operaciones especiales se mueve mucho no solo en bases españolas, ¿vale? Sino en bases al final de, por así decirlo, en tecnología internacional donde hay alojados otros países, ¿vale? Con una infraestructura ya un poquito más, no sé si decir más modernas y demás, pero pues quizás también con aeropuertos incluso donde puedan salir. Entonces, sí, por supuesto. ¿Y la información que os llega os llega directamente de un día rápido y entonces tenéis que activar no sé exactamente cómo funciona? Sí, eso al final van llegando y es que es así. ¿Y actuáis instantáneamente en base a la información? Hay, por así decirlo, contextos que son más tardíos en el tiempo que necesitan una preparación y contextos que son de actuar de forma inmediata. pero podría pasar que tú cuando estabas en ese mando te avisasen y al día siguiente estuvieses en Senegal. Eso es difícil, eso es difícil porque estamos hablando de que al final estás encuadrado en un lugar donde también hay mucha gente. Entonces, las cosas suelen estar por supuesto muy planeadas y muy premeditadas, ¿no? Y cuando surgen ese tipo de actuaciones ya hay gente desplegada en esos países. Entonces, yo siempre lo diré, en contraste, por ejemplo, lo digo mucho a mis alumnos a la hora de las formaciones, ¿no? Un policía está todos los días en la calle, todos los días se está llevando a cabo su trabajo principal y normalmente no tiene tiempo de instrucción, no tiene tiempo para formarse si no invierte tiempo y dinero fuera de su horario laboral. Nosotros al contrario, nosotros en nuestra vida laboral es constantemente instrucción y trabajo en formarnos sin crecer profesionalmente. Por eso, pues considero que hablando, por supuesto, en este caso, ya no solo de mando de operaciones especiales sino de todo militar en su conjunto, en sus capacidades, ¿vale? El que es un artillero, el que está en un barco, el que está en una unidad de infantería o el que está en un mando de operaciones especiales, una unidad más operativa, ¿no? En ese aspecto, su nivel de instrucción siempre que se haga de forma adecuada, ¿vale? Pues es exponencialmente superior a cualquier profesional de que se encuentre de forma constante en la calle. Hablamos, obviamente, siempre de salvar las distancias, no es lo mismo el trabajo que desempeña un policía, por poner el mismo ejemplo, podemos hablar de un policía, de un guardia civil, de un mozo de escuadra, lo que sea, más que de un militar. Hablamos de competencias y de funciones totalmente diferentes. Pero vuestros cometidos, o sea, no hablo en sitios concretos o misiones concretas, sino en general el mando, cuando nos llevan a misiones internacionales, ¿cuál era el cometido de tu brigada? Por ejemplo, cuando estuve en Afganistán era sobre todo presencia, ¿vale? Hablábamos de cuando estaba todo el terrorismo talibán en auge, ¿vale? Y era sobre todo presencia en zonas fronterizas a esa gente, a esa insurgencia. Yo quiero preguntarte, porque el otro día iba en Barcelona en un taxi, estábamos hablando sobre política y demás, y el taxista se puso a hablar con nosotros y él era de Afganistán y nos dio una charla tal diciendo que él era pro-talibán y que la gente en Afganistán también lo era. Yo a mí me dio una charla que me quedó loco. Se ha reído. Es que no. Tú que has estado allí, ¿cómo se vive eso? el pueblo de Afganistán elige a los talibanes, pero una necesidad los quiere allí. A ver, yo diría que no, por supuesto. ¿Que no? Yo diría que no. Pero esto es como todo, ahí habrá gente más afín y habrá gente menos afín. Claro. Pero lo que yo viví, siempre puedo hablar de mi experiencia, porque tampoco me considero un experto en geopolítica ni en este tipo de temas, por lo que no suelo hablar de ellos. Hablo de lo que entiendo y de lo que no prefiero. Tú cumples tu cometido al fin y al cabo. Yo en este caso hablo de la experiencia de que no es así. La gente no... Estamos hablando de un gobierno, en este caso talibán, que pretende imponer un sistema que va en contranatura de la evolución del ser humano. ¿Cuál es el sistema que pretende imponer? Hombre, pues todo el tema de la mujer, de los valores, de tratarla como la tratan, de ponerla al nivel que la ponen, del hombre súper... Recuerdo una imagen muy vívida. Más irracional todo. Claro, efectivamente. Es todo muy involución. Es muy atrasado en el pasado y, por supuesto, la religión antes de nada y las leyes que imponen allí. No es que me las sepa el presupuestismo de peapá, pero estamos hablando de que no es nada contemporáneo, no es nada evolutivo y es todo en contra del ser humano. Sobre todo en este caso, hablamos en contra de la mujer. Y recuerdo una imagen muy vívida que montando un puesto de guardia debe era un hombre montado en su burro y una cuerda atada a una mujer, maniatada, detrás. posiblemente, pues no sé, sería su esposa o no sabría decir qué era aquella mujer para ese hombre, pero era una realidad y no es que se viese una vez. Es que eso era el pan nuestro de cada día. Eso es algo normal allí en aquellos países. ¿Y vosotros ahí qué hacéis? ¿Llante esas situaciones? Que nosotros al final tenemos también lo que se llama unas reglas de enfrentamiento. No podemos actuar. Estamos en un país que no es nuestro. Entonces al final todo eso tiene su manera de actuar, sus procedimientos y estamos hablando de algo que lleva ya muchos años instaurado. O sea, que no es si se pretende o se quiere cambiar no lo vamos a hacer nosotros en seis meses. Nosotros en este caso, hablando de Afganistán, era una misión de presencia, de evitar que esa insurgencia avanzase hacia... ¿Y vosotros os quedáis en las bases operativas? Nosotros teníamos un destacamento, un puesto avanzado y esa presencia era siempre salir de ese destacamento, de esa cuarta manera. ¿Hay cobertura y comunicación hacia afuera? No, ahí de hecho no teníamos móviles y lo único que había era unos teléfonos que estarían por vías satelital y demás, pues podíamos hablar X minutos al día con nuestros familiares o cuando se pudiese, porque recuerdo días y semanas sin poder comunicarnos con el exterior, por así decirlo, por necesidades de lo que es el servicio. No se podía. Jodido, tú imagínate ese trabajo en un instante. Sabes a lo que vas, entonces no es un impedimento ni muchísimo menos, sabes que vas a estar allí y son seis meses, en aquel entonces, te hablando de 2012, mi experiencia son seis meses sin teléfono móvil, sin dispositivos, sin... Os recuerdo que había unos tres o cuatro ordenadores con conexión a internet para hacer videollamadas pues con la familia, con la mujer, los niños y demás, entonces, obviamente pues dentro de unas limitaciones al final la logística y la infraestructura intenta que en este caso el operador, por así decirlo, pues esté en las mejores condiciones. ¿Y los sitios donde os quedáis están ahí en medio del desierto o están cerca de una ciudad o cómo funciona? Hay de todo, hay de todo. En este caso, si estamos hablando que era un puesto avanzado que era literalmente mitad de la nada. Hostia. O sea, salir y que hayan los cuatro vehículos que teníais y... Claro, había un pequeño poblado, había un pequeño poblado como una pequeña aldea, como digo, pues de adobe, de paja, de sacar el agua de los pozos y la gente viviendo tan tranquilamente como han hecho pues decenas de años, ¿no? Pero todo alrededor pues de montañas, de páramos y demás y hay un puesto lo que es un puesto avanzado. A mí me gustaría hablar también, Iván, de tu faceta emprendedora porque una vez pues sufres ese accidente pasas a un puesto un poco más burocrático, más asentado en otra brigada del ejército. Sigues teniendo una inquietud y te apetece hacer algo que es montar three waters que en qué consiste. Vale. Brigada, unidad, ¿vale? Unidad. En otra unidad del ejército. Es que los términos... No pasa nada, estamos aquí para retroalimentarnos al final esto es pura retroalimentación. Ahora me gustaría al final después hablar de la estructura un poco del ejército para hablar boinas negras, boinas verdes, quiero saber exactamente de terminología. Ok, ok. A ver si es cierto. Tuve ese accidente como hemos dicho antes repito, finales del 2018 un año después fue cuando prácticamente me veía bueno pues totalmente inoperativo vamos a llamarlo de algún modo, procedí a hacerme esa serie de operaciones y hasta que hice esa tercera operación en la que me fijaron la columna con tornillos y bueno pues eso al final fue el final de mi vida operativa y siempre lo he visto desde un prisma totalmente lógico ¿vale? Al principio yo sufrí una depresión muy grande cuando sobre todo en esa primera parte de la lesión en esa primera operación cuando porque me daban imagínate que a ti vas al médico y te dicen vamos a operarte esta es tu solución tres, cuatro mesecitos estás de vuelta poquito a poco pero estás de vuelta ¿vale? Pues tres, cuatro meses es algo aceptable ¿no? Es algo viable cuando estás un año y no te puedes como siempre digo levantar o no puedes ayudar a tu mujer con las bolsas de la compra pues eso es jodido y cuando pasas de estar en la élite del todo a literalmente a la nada pues es jodido de llevar y por mucha fortaleza que yo en aquel entonces pudiese tener y por mucho curso de operaciones que hubiese podido pasar esa situación me pudo ¿vale? No me pudo un trato de prisioneros no me pudo un principio de congelación en los pies pero me pudo el ver el verme inútil el verme totalmente incapacitado entonces yo entré en una depresión muy fuerte y tuve que asistir a profesionales que me ayudaron mucho y me hicieron ver al final que al final le tienes que dar tiempo a la vida y que la vida es sabia y que te va poniendo las cosas en su lugar y que todo en esta vida sucede por algún motivo alguna razón ¿no? En ese momento yo no creé Three Waters de repente yo lo que hice fue sacarme una titulación de entrenador personal ¿vale? Esa titulación de entrenador personal que es la NSCA no sé quizá la conozcáis en el ámbito del mundo del deporte pues obviamente muy conocida y me ayudó al final a remontar un poquito esa agonía esa depresión y demás a través de poder ayudar a la gente a hacer algo que yo no podía hacer que era una de mis pasiones que siempre ha sido el mundo del deporte ¿no? Entonces gracias a poder ayudar a los demás a que cumpliesen sus objetivos pues yo me como que me sentía bien me sentía pues enriquecido me sentía útil ¿no? para la sociedad pero claro llegó un punto en el que cuando algo no es lo tuyo al cien por cien cuando no tiene nada que ver encima con lo que te has estado dedicando toda tu vida a laborar porque yo no conozco tu trabajo que no sea el ejército ¿vale? Digamos que me empecé a replantear me empecé a replantear esas palabras de esa gente que me estaba ayudando pues resonaban en mi cabeza y fue mi mujer la que me dio el impulso y me dijo joder Iván ¿y por qué no te planteas de algún modo buscamos la manera o buscamos la manera de hacer pues de tu experiencia profesional de tus conocimientos pues útil a los demás profesionales ¿no? a los demás al mundo y ahí fue como nació todo ¿vale? en esa época también fue cuando conocí al que hoy en día es mi mejor amigo ¿vale? Da Vinci que es mi mano derecha en Three Waters y realmente fuimos juntos los que le dimos forma a ese proyecto y empezamos a crecer profesionalmente entonces a día de hoy yo no sabría definir cómo Three Waters ha crecido a los niveles en los que está ahora no sé decir si son niveles obviamente estratosféricos o estamos todavía a punto de despegar solo sé que es mi nivel en el que se encuentra el proyecto de mi vida ¿no? y gracias a este proyecto hemos ayudado a muchísimos profesionales ¿vale? porque yo imparto formación a profesionales armados ¿vale? como decía no suspires fue un poquito un punto de inflexión para dirigirme a un público civil encima en este caso a unos adolescentes a unos chavales entonces yo lo sé muy bien qué quería decirles o qué no ¿vale? todo estaba muy sesgado por mí mismo ¿bien? en este caso la formación va dirigida a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado fuerzas armadas seguridad privada ¿vale? siempre tienen que pasar ese filtro aportando cierta documentación y demás ¿vale? ¿por qué? porque al final yo enseño unos conocimientos unas habilidades que a día de hoy considero todavía que no deberían de divulgarse que no debería de saber todo el mundo ¿vale? no todo el mundo debería saber bien cómo coger un arma realmente coger un arma y abatir a una amenaza no amenaza abatir a una persona no es difícil si sabes coger ligeramente el arma si sabes alinear el alza con el punto de mira ponerlo en el pecho de la persona y apretar el disparador posiblemente le des si está a una determinada distancia ¿vale? cuanta más distancia esté esto ya no vamos a entrar en estos temas pero obviamente pues es más difícil darle ¿no? por todas las pericciones que sufre el arma y partiendo desde ese empuñamiento óptimo hasta que la bala ¿vale? llega abandona el arma ¿no? entonces no sabría deciros muy bien pero ahora mismo es una empresa que ofrece instrucción táctica militar a profesionales armados y aparte pues ofrece merchandising ofrece obviamente tenemos toda la parte de formación es nuestro nicho principal ¿vale? que realmente en estos tres años que lleva el proyecto en marcha es lo que yo me he dado cuenta que me enriquece de verdad porque hace mucho tiempo asumí que yo no podía volver a la vida operativa ¿vale? por mis lesiones que es lo que decía antes que muchas veces como veis me pongo a hablar y me voy pero porque voy hilando temas ¿vale? pero lo que decía de la lógica de que me hayan sacado de la vida operativa es porque yo si fuese el capitán de un equipo jefe de un equipo operativo yo no querría tener un tuyido entre mi gente yo no querría tener un faus entre su gente porque este faus este Iván no sabe que en cualquier momento cuando la espalda le va a petar de nuevo o cuando esos tornillos van a decir tío hasta aquí ya no hagan más esto ¿vale? ya está bien y eso te puede pillar aquí en España te puede pillar en Alicante te puede pillar en te puede pillar en extranjero haciendo algo serio ¿vale? entonces yo fui el primero aunque me costó muchísimo asumirlo que dije no debes no debo ser egoísta no debo ser egoísta y tienes que aceptar lo que la vida te ha impuesto porque fue una imposición de la vida y a lo mejor gracias a esa imposición a ese accidente pues soy quien soy hoy en día y tengo el proyecto que tengo y soy capaz de ayudar a las personas que ayudo un proyecto que está respaldado por una comunidad muy fiel muy grande a mí sinceramente me llama la atención porque ahora mismo ¿cuántos seguidores sois? vamos a hacer 18.000 18.000 seguidores pero son muy fieles o sea si viese el engage que tiene son gente de verdad que siente la filosofía que hay detrás de la marca tiene toda esa filosofía de valores militares de darlo todo de esa disciplina y joder vais en auge yo estoy encantado la verdad que es lo que he dicho antes yo no sé cómo hemos llegado a este punto realmente repito somos la consecuencia de nuestras decisiones y acciones y parece ser que algo hemos hecho bien porque tenemos un público muy muy afínse realmente la gente que le gusta el mundo militar que todos tenemos algún amigo que está obsesionado yo por lo menos tengo severán tu podcast seguro siempre conocen la marca a mí me llama la atención que si estás metido en este mundo tu sueño tienes 17 años y quieres ser militar conocen Three Waters eso es que estáis haciéndolo muy bien es lo que se pretende obviamente no somos la única empresa que da este tipo de conocimiento este tipo de formación o simplemente no que da de formación sino que está en el mundo aportando valor y aportando pues esta marcialidad esta disciplina estos valores que la milicia te enseña ¿no? pero considero que joder que estamos haciendo una buena labor y sobre todo pues bueno yo no me gusta hablar ni de números ni de cifras ni de tengo tantos alumnos ni he impartido tantas formaciones pero simplemente con saber que me escribe un seguidor que fue alumno el año pasado y me dice ayer tuve una situación X y me acordé mucho de cómo solventarla o cómo gracias a aquel curso que hicimos juntos en el año 2021 pues para mí eso es súper enriquecedor estoy pensando que creo que es muy positivo que más militares hagan podcast porque por alguna razón me da la sensación que en España los militares no están tan bien vistos como en otros países como en Estados Unidos por ejemplo que Estados Unidos se glorifica a la armada siempre y todo el mundo los trata con respeto y es como aquí no entiendo por qué razón ¿no? España yo tampoco sabría decirte la verdad pero si es verdad que tenemos mucho no sabría decir si mucho o si poco porque como os he dicho antes hay cosas esa dieta hipoinformativa todo lo que no me aporte todo lo que no me sume prefiero dejarlo totalmente a un lado no me enriquece son datos que no me tengo ni por qué enterar realmente si no es algo favorable a mi crecimiento es una razón política ahora hablando de la estructura general puede ser se podrían dar ideas de por qué sucede pero lo que dice Iván no nos suba ni nada es una pena y yo creo que es bueno que más militares sobre todo porque personas que me van son personas que van por la calle y ven un problema o una situación y serían los primeros en responder y el resto de la sociedad seguiría para otro lado y aparte tienen valores que joder tú los vives de verdad y son aplicables a un montón de aspectos como profesor como padre como todo son valores que están muy bien que tuviese toda la sociedad que personas como tú comulgan entonces joder yo con toda la iniciativa te apoyo al 100% creo además que deberíais de hacer más contenido porque creo que el contenido que hacéis está muy cool con esos vídeos esas tomas esas filosofías esas palabras esas canciones del ejército que tienen mensajes detrás compartirlas más creo que tiene mucho valor y os animo a hacer mucho mucho más contenido sin duda alguna yo creo que el mundo de la milicia tiene muchísimo 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 que aportar a la sociedad tengo compañeros con los que da gusto tener conversaciones y el crecimiento y todo el aporte y toda esa retroalimentación de esa conversación es brutal es increíble pero el por qué puede ser que en algunos lugares estemos más menos vistos es un tema que ni me va ni me viene simplemente me limito a hacer y por supuesto a ciegas yo soy una persona que se estaría dispuesto a entregar mi vida por cualquier persona por cualquier persona y esa persona quizá me odie esa persona quizá sea un ídolo para ella me da igual no la voy a catalogar no la voy a clasificar porque no voy ni a preguntarle no voy a tener la capacidad de preguntarle tú harías esto por mí tú me respetas tú me tal no sinceramente si hay una situación en la que yo crea que debo intervenir puedo intervenir tengo potestad o no me da exactamente igual quiero hacerlo da igual esté mi vida en riesgo o no hablemos ahora de la estructura del ejército y no solo eso sino si crees que hay algún tipo de juego de egos dentro del ejército seguramente lo habrá por supuesto que lo hay sí porque al final también tendemos mucho a mirar afuera tendemos mucho a mirar al extranjero a todo lo por poner un ejemplo pues todo lo americano porque al final son las películas que vemos hoy en día y queremos ser como ellos y queremos tal y muchas veces no miramos lo que tenemos aquí en nuestra nación y no miramos las cosas que tenemos y no miramos la historia que tiene España y demás ¿crees que un comandante por ser superior que X va a tratar vale te refieres a ese tipo de ego vale ok hay de todo yo he conocido gente de todo tipo he conocido mandos hermanos para mí de hecho uno de mis mejores amigos es su oficial vale y para mí es como un hermano y he conocido gente que pues que no merece la pena ni dialogar con esa persona entonces hay de todo hay de todo por supuesto al final el poder el poder corrompe como se suele decir pero depende como lo quieras ver y sobre todo de la persona que tenga esa potestad que tenga ese empleo ese empleo para que lo entendáis pues el empleo de comandante el empleo de capitán el empleo de cabo a nivel jerárquico del ejército eso va con la persona no va con el empleo va con la persona entonces yo he conocido de todo tipo ¿y dentro de tu categoría todos los considerarías como hermanos? o sea dentro de lo que has hecho con la gente que has trabajado directamente mano a mano sí sobre todo ¿te refieres al mando de operaciones? ajá sí eso es otro mundo eso es otro mundo no supides igual salieron todos que eso es otro mundo como repito en la viña del señor hay de todo pero en sus términos genéricos soy una persona que me gusta generalizar porque creo que engloba muchas cosas de golpe particularizar y ser al final muy personal es muy difícil entonces en términos genéricos eso es una hermandad porque al final sabes que el que está a tu lado ha pasado prácticamente lo mismo que has vivido tú que ha pasado ese sufrimiento que ha pasado ese tormento que ha pasado todos esos pasos para tener esa boina verde puesta sobre su cabeza entonces obviamente puede haber roces puede haber porque al final somos personalidades ante todo tenemos personalidades opuestas diferentes iguales eso es la personalidad de cada uno pero a la hora de trabajar que es lo que yo me estoy centrando aquí a la hora de trabajar eso es apoteósico todo el mundo va a una y da igual en ese caso el empleo que tengas si estás en un equipo operativo ¿vale? desde el guerrillero hasta el capitán van todos a una y todos hacen lo que hay que hacer eso es interesante ¿y cómo funciona lo de las boinas verde? has comentado boinas negras al principio luego boinas verdes sí al final son distintivos de las unidades el típico chapiri de la legión por ponerte un ejemplo muy característico muy español que se conoce mucho la legión española ¿verdad? pues luego la brigada para que está por su típica boina negra ¿no? hay de todos los colores no es que haya de todos los colores yo no me sé realmente los colores todos los colores pero pues no sé se me vienen ejemplos a la cabeza pues la UME la unidad militar de emergencias pues tiene su aboina que es como un color mostaza te estoy poniendo ejemplos ¿vale? pero la boina que caracteriza al mando de operaciones especiales es la boina verde ¿vale? representada con ese machete y con esas hojas de roble entonces no es que haya de todos los colores ni mucho menos luego hay una boina genérica para todo el ejército de tierra luego en temas de armada y ejército del aire no entiendo sinceramente porque no es mi mundo entonces bueno son también ejércitos diferentes hay de tierra forman obviamente por parte todo de un mismo ejército que es el ejército español pero está la armada ejército de tierra y ejército del aire vale y después de eso ya va directamente a pues va escalonando jerárquicamente por empleos pues hasta llegar al rey vale y ya está exactamente vale fenómeno yo creo que estaríamos ¿no? yo creo que hemos hecho una buena recopilación de todo el mundo militar que sabíamos poco la verdad o sea que es un placer que nos puedas compartir yo sincero es lo que un poquito también hemos hablado antes ¿no? no me considero un entendido absoluto de la materia y si esto a lo mejor pues a lo mejor recibo algún tirón de orejas pero realmente me es indiferente porque bueno pues como he dicho antes me centro en las cosas que realmente para mí considero que son importantes que son sumatorias tanto a nivel personal como profesional ¿no? y ya está hay poco más en ese aspecto poco más pues nada Iván de verdad ha sido un placer tenerte en inédito nos vemos pronto el placer ha sido totalmente mío señores espero que vaya todo genial igualmente como os he dicho anteriormente desearos la mayor de las suertes ¿vale? en este hay poca gente que tenga vuestros valores y vuestro ímpetu de emprender sobre todo con la edad que tenéis y el proyecto que estáis montando así que todo en esta vida sucede por alguna razón las cosas pasarán como tengan que pasar pero espero que vuestras decisiones y vuestras acciones os lleven al mejor de los resultados y gracias gracias señores gracias Daria